¡Suscríbete! 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 No es la fe de Jesús No es el que pueda Todas las fuerzas Seguimos en el cuarto El más cariño Por el brazo de Dios Por el barro, Padre Después de lo que suena Por el Señor Lo que está pasando, Señor Lo que tiene el Señor Lo que tiene el Señor No es la fe de Dios El estadista del mundo El pueblo, todos los hombres Los pueblos, Señor Los puede realizar todos El pueblo, Padre Cuando se hagan a este mujer Se hagan a otro El pueblo, el pueblo Se hagan a otro Para los hijos De los hijos Por el barro, Dios Poderoso, 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 mi alma está por ti. Poderoso, 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 ¡Gracias! 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 Tienes la pasión, tienes a tu amor, así soy un sentido para adorarte y hacer ti encontrarme con mi Dios. Tú eres tan amoroso, solo tú eres rico y maravilloso, para adorarte y hacer ti encontrarme con mi Dios. Tú eres tan amoroso, solo tú eres rico y maravilloso, para adorarte y hacer ti encontrarme con mi Dios. Tú eres tan amoroso, solo tú eres rico y maravilloso, para adorarte y hacer ti encontrarme con mi Dios. Tú eres tan amoroso, solo tú eres rico y maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!